Desperte temprano Todo su paso veloz a dos manzanas de tu antigua dirección Mire a un policía dirigiendo la circulación que viene y va Tiendas con estrépito abren al comercio sus cortinas de metal El rojo sol que asoma por encima de una antena y más allá El cielo corresponde a un día normal Desperte temprano y sale a verme alrededor Todo está en su sitio menos yo Y ahora que no estás siento que nada me retiene aquí Tengo poco que dejar sin ti Me iré por un tiempo ahora que todo me es igual Ya me perderé en otro lugar Lo estuve pensando un par de veces cuanto menos hoy vamos Pero me gusta la ciudad Me quedo en México y sus calles Y la gente que hallo en él prefiero un sitio Que imagino conocer Ya sé que hay cosas mejores Cielo limpio y otro sol Un día de estos, un día de estos En el verano tal vez o de este año Que vienen quince ahora no Desperte temprano para verme alrededor Todo está en su sitio menos yo Y ahora que no estás siento que nada me retiene aquí Tengo poco que dejar sin ti Me iré por un tiempo ahora que todo me es igual Ya me perderé en otro lugar No estuve pensando un par de veces cuanto menos Hoy vamos, pero me gusta la ciudad No estuve pensando un par de veces cuanto menos Este es mi tiempo chavos ¿Verdad qué horas? Pasa, 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 pasa A ver jóvenes, aquí va a empezar el blues Vayan juntándose los varos Cuidamos que nadie se lo raye, joven La sonora callejera Lo más luminoso de Calacuaya City Town Si antes decía Oye, todo está bien Y con los gringos Nos hicieron tener Un pacto de libre comercio Nunca imaginamos Pagar tan alto precio Busch firmó con salinas Y ahí empezó el hambre asesina Aquí está su mero mero requito Para cortar lo que cueste cooperar Ahora te digo Que todo está igual El comunismo Ya no supo alcanzar La era del consumismo Es la moda más actual Consumir una camisa, consumir un pantalón Consumir una novia Lo mismo que en un taxista Que un doctor profesionista Dentista o zapatista Señorita, señorita Compérese, compérese Para no robar ¿Qué pasó? Mejor trabaje pa' que no pida baboso ¡Bravo! ¡Qué baile, qué baile, qué baile, qué baile! Señorita, señorita Señor amo Dos kilos de carne ¡Cállate, cállate! Tecnologías de la modernidad Nuevos conceptos Realidad virtual Creímos ser primer mundo Nos enchufaron Y aprendimos de un segundo Nos nomás parece Y se desenchufa Mi caricia Que la imagen tercermundista Es un premio nacional A economistas Y hablando de economía Compérese Compérese Salían las calles A buscar un lugar Y en el newspaper Brilla la suciedad Buscamos un nuevo empleo Ambulante o traga fuego O pediche de la banda de lucero Limpiador de parabrisas O cantante en Telerrisa Jovenazo, jovenazo Comérele, comérele No se haga guaje No se haga guaje Gracias, gracias, gracias Amigos de Canal 2 Una limosnita Por el amor de Dios Hey men, quisiera Ahora ser como tú Irme pa'l norte Y cantar este blues Pero con la mira racista No creerían que soy turista ¿A poco hablas inglés, güey? Mejor me inscribo a la olimpiada Y compito como espalda mojada Arbas tienes en la entrada Mi tiempo exige Un futuro mejor Pasan los días Y estamos mucho peor La crisis no tiene salida La muerte nos tiene en la mira ¿Dónde quedó la comida? Y el bienestar pa' la familia A la otra mejor votas por mí Rastros muy claros De la devaluación Producto innato De esta corrupción Políticos que se ofrecen A cuidar sus intereses De poquito en poquito Se llena el botecito Si el pueblo no dice nada Nos va a llevarla Adiós mi reina Que sea Que nos lleve Que nos lleve Que nos lleve Que nos vuelte Que nos vuelte Ya se acabó la canción Y si algún día Yo te dije que vencer Mis hojas No era cosa fácil Y tú lo hiciste Con las ganas Bien seguras De alzar lo propio ¿Cómo pudiste hacerme Cambiar así? Pudiste hacerme Parte de ti De tal manera Que pareció primavera Esos dos años De estación Cuando después de tanto verso Me entregaste el sí Con cuerpo y alma No dilatamos en ver Que tenía de grandioso Amarse y era más allá Me lo prescrito Por quien dice Conocerlo todo Conocerse en sí Que bien poco Reconocía a ti Y si algún día Te dijera Te fijaste Cómo se nos fue La sonrisa Y se quedó El recuerdo De esas tardes De ribera Con el sol En raya Qué tiempos Qué días felices Cómo fuese No me acuerdo Ni quiero acordarme Pero el sol me dio A media cara Confinándome Al olvido Sin buscar tu nombre Y a llorar contigo Si hay un reencuentro Mal día de estos Puede Puede que pueda ser Como es que siendo mediodía Te distingo como sombra Residuo de la noche Que has dejado en la vereda Viene detrás de la montaña Y le acompaña Y le acompaña el sol Trae su carga Bien atada Y en su mula Trae carbón Quince días Entre la leña Alimentando el fogón Verde el cerro Gris el humo Y negro Y negro su color La mañana Le sonríe Y apunta Al mediodía Madrugada En el camino Y su paso Pierde prisa El pueblo El pueblo La mañana Ya su carga Está vendida Sus monedas Se perdieron En la cantina La bronquitis La bronquitis Le abre el pecho Ya perdió casi la voz De regreso Hacia su casa Con la noche Se encontró Su hacha La despera Y el carbón Comerciantes En la villa Cargan bultos Al camión Salen rumbo A la ciudad De México Tiene rumbo A la ciudad Aquel carbón Que solo se usa O se consume De repente Cuando brinca La ocasión Los hambrientos Van en busca De hamburguesas Al carbón Tienen el sabor A campo Del sencillo Ciremón Los domingos A los parques Y después de la excursión Los anapresas San carne Celebrando la reunión En la casa Ya se cuenta Hoy día Con una instalación De gas Para evitar Las molestias De andar Buscando el carbón El carbón Color de mugre Insucia Y mancha La visión Como poco Se usa Ya no causa Contaminación Lejos Siendo Mediodía Se distingue Tu color Verde el cerro Azul El cielo Y tu negro Filemón Como brillan Las mañanas Y que poco Brilla el sol En las monedas Que pagan Su monótona Prisión El carbón Color de mugre Insucia Y mancha Y mancha La visión Como poco Se usa Ya no causa Contaminación Lejos Siendo Mediodía Se distingue Tu color Verde el cerro Azul El cielo Y tu negro Filemón Como brillan Las mañanas Y que poco Brilla el sol Cuando alumbra Tantos Es que hay Como el borracho Filemón Como el borracho Por la luz Arrach En las monedas Y que poco Arrach Y que poco En las monedas En las monedas El domingo pasado trepaba las colinas averiguando un mundo que ha rodeado la ciudad de bosques, de eucaliptos, de pinos y de encinas de verde sobre verde, sol y viento matinal la cosa es que me andaba por respirar de esta vida que desde tiempos olvidados habita un lugar donde se enseñorean las distancias donde la vista puede ir a donde quiera ya no hay tanto que mirar si me enamoro en este bosque te imaginas si el mundo a fin de cuentas me guardara un tiempo así pudiera imaginarme que las cosas que me quitan me las habrá de volver algún domingo junto a ti tomado de tu mano podría atrapar la lluvizna o al sol que en el arroyo en las tardes se deja ver si tú quieres besarme pues te beso y se quita la ligera sensación de que hubo beso sin querer un domingo en el bosque por la tarde se camina y se visitan lugares donde puede ocurrir que las sombras de los árboles jugaran con la vista quisiera refugiarme en el aroma de tu pie de atardecer contigo y el viento en tus cabellos y el frágil de tu cuello tan fácil de acariciar tus valles y tus montes, tus vueltas, tus senderos los cubriría de luz bajo este sol ornamental el domingo pasado al ir trepando las colinas por averiguar un mundo que ha rodeado la ciudad pensaba en ti los árboles jugaban con las guisas de verde sobre verde, sol y grito, mar y mal si me enamoro más del eco de tu risa y si el mundo a fin de cuentas me ha guardado un tiempo así donde anda la promesa que las cosas que me quitan me las habrá de volver otros domingos junto a ti le tengo rabia a las ventanas por tener siempre la caricia del sol y la esperanza de enfrentar al nuevo día atrayendo su calor hoy el valle se domina despejado contemplando más clara la ciudad y el viento frío de montaña me observa abrazándose al cristal cerros nevados que atraen al sol para darle a la sombra su color sombras inocentes que la noche atrás se diluyen en crisol para formar tu canción primaveras, ruidos, versos y mi voz tengo la vida en tres palabras patria, dios, tu y yo aunque en aritmética sean cuatro en biología uno lo forman dos mis manos se enfrían y no solo por no tener las tuyas además la falta de un canto de verdad casi no pongo empeño en saber lo que mañana pasará si con mi gente todo lo bueno está la tarde llego a tu ventana y la noche se tiende a recostar es un marco perfecto para un cielo donde vuela la libertad cantador nocturno y su ritmo taciturno va la noche a buscar grillo que vigila tu sueño como yo años atrás lira de hojas y piano de escarcha la estrella parece danzar al mismo tiempo que la mañana nos comienza a alumbrar siento las manos frías y no solo por no tener las tuyas además la falta de un canto de verdad casi no pongo empeño en saber lo que mañana pasará si entre mi gente todo lo bueno está todo lo bueno está le tengo rabia a tu ventana por tener mi lluvia más allá más allá de unas simples gotas que destilan soledad le tengo rabia a mi ventana cuando le veo sonreír sonreírle a la calle iluminada y es que tu recuerdo aún anda por aquí si aún anda por aquí si aún anda por aquí se canta se canta si aún no se canta ninguna es al que ya no si se canta Hoy buscas en mí un amigo que haga un poco Porque alcances lo que anhelas Un amigo sería yo si te apoyara contra todo lo demás A un amigo tu dicha le haría feliz aunque ésta te llevara lejos Y te fueras más allá de donde yo te habría podido acompañar No me pidas ser tu amigo porque hay cosas en mí que este día no entiendo Por ejemplo que no puedo ser ese alguien que piensa en la comprensión Y ésta solo me daría tranquilidad si a la vez tú me comprendieras Esta tarde que me hace abrazarte fuerte cuando me dices adiós Un amigo te diría que todo marcha mientras se muerde los labios Y por ti no extrañaría cada fin de año los días que no volverás Un amigo dejaría de hablar de cosas que sabes que te harán falta Para hablarte de lo que hay más adelante aunque yo me quede atrás Sé que siempre fui el contigo que tuviste a cada instante de tu vida Alguien que lo daba todo sin pedirte ni siquiera la verdad Siempre tuviste este cómplice que vino sin que le necesitaras Porque concedía el mundo desde tus ojos y ellos me querían mirar No me pidas ser tu amigo cuando me dejas saber que ya te marchas No soy tan civilizado para comprender sabiendo que te vas Para ti seré aquel que hoy lo pierde todo porque no supo escucharte Que para mí solo seré un extraño en paz que nunca te dejo de amar Que para mí solo seré un extraño en paz que nunca te dejo de amar No me pidas seré un extraño en paz No me pidas No me pidas Siempre habrá tiempo en las canciones donde pueda contemplar la eternidad Tu sonrisa transparente, mi caricia en tu frente y la tarde que contigo volverá Los recuerdos son tristezas dobles que liberan o construyen soledad Mientras tengo que cantar con mi espera y tu silencio y esta voz ligada al viento escucharás Casi siempre vivo los recuerdos como un sueño transformado en realidad Tú me has enseñado a amar y en tu nombre tengo atada mi eternidad ¡Gracias! ¡Gracias! Los días que tiene un sol las cosas son muy diferentes aquí en la ciudad Podía creer que hasta el mismo sol tiene algo que ver con los tonos que hacen la verdad Que no se ha visto hace tiempo y que alguien mantiene escondida en secreto Oscureciendo más que el nombre de los tantos que viven en este lugar Los días que tienen sol se ve a través de los cristales sobre un cielo azul se puede ver en las calles Y los días que tienen sol me inundan de sol y de luz podría empezar otra vez con todo Podría hasta creer todo aquello que ya no creo más Podría decir que anda México y jamás dejo de caminar Pero en los tiempos que corren grandes son los nubarrones que ocultan la buena intención Y el viento sopla hacia tantos lados en este momento Que ya no veo la dirección que de tomar y hasta cuando Me puedo llamar ciudadano libre de un país Del que me ha sido orgulloso pero no vivo feliz Canción para mi sol por ese derecho que tiene el sol Y la verdad el derecho a la esperanza Sin otro discurso quiero algo que pueda tocar Saber que vivo entre hermanos Que no hay enemigos que corrompen la juventud Que habita un sitio que empieza y que reposa de salud Pero en los tiempos que corren grandes son los nubarrones que cubren cualquier convicción Y el viento sopla hacia tantos sitios en este momento Que ya no se ve dirección que hay que tomar y hasta cuando Te puedes llamar compatriota en favor de esa paz Que se ha mantenido a costa de pararse en los demás En estos días que se asoma el sol Aunque sigas lejos yo siento que andas por aquí Y los nublados también mi amor No tiene nada que ver, tú siempre estás aquí Y a donde quiera que vaya voy Pensando en todo lo que un solo día con sol será Cuando llame a tu puerta Y a mi sol vuelva a mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Las lunas que sumaban los que miran Las estrellas hace tiempo se dejaron de contar Después vino el olvido y en su seno Tu nombre aéreo y terreno se dejó de pronunciar Siguiendo tus pasos, pensando en tu obra Y entonando la leyenda, vuelvo a trazar tu perfil Reconozco tu mano tras de todo Pero solo hay silencio cuando pregunte por ti Mostrabas con tu ciencia la paciencia Y cuando llegó la hora de irte, todos sintieron pesar Te despediste de los que te amaban Diciendo que no lloraran, que jurabas regresar Y aún prometes volver Con la primera estrella que eres tú al atardecer Desde la barca viva de tu exilio donde el mar Y en donde nadie te vio regresar La historia de tu pueblo se ha llenado De dolorosa ignorancia, de tal ausencia de luz Que aquellos los bellos campos floridos Como besen consumido porque siempre faltas tú La oscuridad se ha quedado de entonces A la fecha y ya es la hora que no fulge el nuevo sol Y yo solo soy otro que ha perdido en esta noche Su camino que le lleva a ser mejor Donde fuiste a volar Sabías ser gente de preciosas plumas de quetzal Donde el conocimiento te ha llevado que hay allá Que no te ha permitido regresar Que acabe aquí este pacto con el tiempo Para el cansado viajero Que se ha detenido a oír Las obras de los hombres y sus huesos Son los únicos prestigios de su breve devenir Bendice mi palabra y sea tuya Y flote con hermosas plumas que hacen de su dudación El vuelo más ligero en estos tiempos Y estos tiempos se porten dos Para llegar tu canción Y prométeme volver Con la primera estrella que eres tú al amanecer Con el conocimiento que un día fue y ahí donde está Se aparece Lucero Quetzalcoatl 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 En ... ¡Gracias! Siento de nuevo el vacío y me colma hasta el delirio Siento más que dan al recordar La vida pasa tan a prisa, tan liviana como brisa Que a veces me vuelvo y ya no estás Volver a ver tus cartas Como la ventana donde te podía mirar Volver a ver tu cara en la foto que me diste Con tu firma y la advertencia No olvidar el tiempo pasa y el destino De ver tu nombre junto al mío Solo escritos en papel y nada más Distancias, tiempos, lejanías, promesas, letras tuyas Mías que hoy se abren y te vuelvo a recordar Mirar mi piel con ganas de tu beso, tu caricia Y tu piel muy encendida para amar Volve a sentir tu espalda en la guitarra que ya empieza a despertar Mis manos llevan el producto del trabajo por el gusto De canciones que ya están por madurar Ahora tu luz la tengo cerca, impresa en cartas con estrellas Luz que el tiempo se ha cuidado de borrar Voy respirando olvido y tus manos buscan nido en otra faz En otro cuerpo moribundo de tus encantos y a mi mundo Le hace falta la paz de tu mirar Ya no son días sino años o hace siglos que me engaño No sé quién de los dos quedó detrás Solo sé que habla de ti Lo que esta noche escribí Mirando tus cartas reviví Que he tomado de tu mano Bajo la lluvia y llorando Abrazando un día de julio Fui feliz Fui feliz Fui feliz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video